pero si no podemos sacar una pauta, una media después de lo que has dicho tú antes Rebe sí, que te vas a contar alergias o que te das cuenta de que llevas tú a tus hijas como yo, a la sección de pediatría de urgencia y de que están todo el mismo, todos los niños con asma ese mismo día y que empiezan a repartirse ventolines que llevan cortisona a todo el mundo cuando éramos pequeños y nosotros sabíamos que antes los coches iban con gasolina, con plomo la industria era mil veces más contaminante ahora que si no tenemos industria porque la industria está deslocalizada pues con países casi tercermondistas y trabajadores al esclavo no te olvides de las tuberías las tuberías descansarán de plomo las tuberías de plomo, sí, sí y teníamos en la clase cuántos asmáticos teníamos en clase uno si lo había uno y el pobre chaval y el que llevaba el ventolín que el profesor de gimnasia le decía tú no te subas la cuerda y éramos tres o cuatro clases de séptimo o de sexto o de octavo tres o cuatro clases que íbamos 25 por clase o sea, de 100 personas una era mágica ahora todos los críos con arma infantil y ahora los casos de autismo que era de uno de cada 10.000 críos ahora es uno de cada 50 y ahora seis y todas las enfermedades neurológicas también sí, ahí llegaremos entonces cambiamos de diapositiva pero esto es un intro oye, no puedo hablar ¿qué pasa? esta es la patente de finas como ha explicado antes al principio en la intro Gonzalo que es la patente de Big Case entonces la que te dice que hay un efecto que se llama fotolimitación levitación fotogénica es decir, cuando empiezas a utilizar aerosoles para la ingeniería con respecto a lo que yo estoy proponiendo entonces te dicen que aquí se produce una especie de efecto en el cual que eso es lo que he intentado explicarle al individuo sobre el cual no quiero volver a acordarme de su nombre ¿vale? estaba Petrarca y el otro, ¿no? ¿cómo se llamaba? no lo voy a decir he empezado a acordar ¿vale? ese que estaba antes que me ha dicho de que no lo sabía ni tenía ni pute a lo que estaba diciendo entonces yo le estaba citando este y me estaba diciendo que caía una hoja de papel en un coche verde ¿cuántos cojones? eso sí que es física saber de física saber de química y utilizar el pensamiento hipotético de YouTube vale entonces vemos que está compuesto por fijaos el radio de Game Stron vale y vemos que lleva óxido de hierro lleva pítona de bevario lleva óxido de aluminio que es la alumina lleva también aluminio y entonces todo esto junto forma un compost ¿vale? que tiene una capacidad magnética pero casualmente también con la radiación en este caso la insolución y el calor si veis aquí lo de guán calor, azul, frío, pam, pam todo esto al final hace que ese compuesto se quede como más tiempo flotando en la estratosfera y a la misma vez como ese compost actúa de una forma magnética ayuda a expandirse entonces se expandería porque como la Tierra es un potente imán con dos polos sería esta estela por así decirlo que no le llegaría a ser una estela sería como una especie de cataplasma que sueltas por ahí arriba sería la mitad hacia el polo norte y la otra mitad hacia el polo sur y al final precipitarían ahí ¿de acuerdo? entonces los cabrones todavía dicen bueno no y es que encima de todo que en caso de que cayera pues esto sería bueno también para actuar una vez en superficie con respecto al albedo de represión pero bueno si caen los colos esto va a ayudar también a que no se derrita por el efecto de la radiación solar porque hasta al final son técnicas de suerte de la radiación solar entonces claro tú ves ahí hierro ves bario ves titanio y ves aluminio pues lo primero que te sigas es en este asunto pero claro la explicación primera que decíamos nosotros que bueno esto a 20 kilómetros de altura o más se puede comportar de una manera y en la troposfera no en la troposfera la troposfera puede actuarse de otra y entonces tenemos sabemos que el patio 3 el titanato de bario es un piso eléctrico dieléctrico que tiene unas capacidades como acumulador de energía en la atmósfera que puede servir para comunicaciones que el óxido de aluminio es la alumina que es uno de los mayores absorbentes que existe de la humedad que se utiliza incluso en los depósitos de aire comprimido para quitar la humedad de ese aire vale y que tiene varias formas incluso como en forma de gel como el civita gel y todo eso y bueno vale así blanco y en botella pero claro hay una cosa que no se explicaba que era el comportamiento de lo que observábamos ¿no? por así decirlo era muy difícil tener pruebas para poder explicar eso ya partiendo la base de la nucleación de la condensación y coagulación que se produce en las tres fases dentro de una estela la gente dice bueno esta es la condensación y eso es facto ¿no? pasa del estado gaseoso al sólido directamente como dicen los de la EME ¿vale? y estamos hablando de una especie de estado de sublimación pero en la inversa ¿no? es decir pasa del estado sólido al gaseoso y en este caso como por ejemplo el hielo seco dice no, no, no está a la inversa dice ah vale oye con el agua es decir un poco raro ¿no? porque cuando uno lo estás contando de la altura que la vemos nosotros actuar muchas veces que no llega a los 2.800 metros actúa de formación de los cúmulos o los de water clouds entonces ¿qué pasa aquí? bueno pues mira entonces pues es lo que hemos dicho antes vemos estas estelas con esas entendemos que podían llevar eso ¿no? en base a los análisis que estamos sacando ¿no? una cosa curiosa del titanato de bario que la constante dieléctrica que tiene es 100 y la del aire es 1,00 0,001 con el titanato de bario no teníamos ningún problema porque aparecía bario en sangre vale al igual que también aparecía en sangre ¿no? pero también aparecía titanio entonces dicen titanio y bario titanato ¿de acuerdo? un apunte perdón hasta que un apunte también otro de los componentes que están por ahí pensados para este efecto sería ferrita de bario es lo mismo pero en vez de donde pone titanio pone de un hierro ¿vale? con lo cual pues también estaría sería una fuente de hierro exógena que hemos visto antes que aumenta tanto la concentración es decir bario con titanio hasta ahí y bario con hierro también es un material de los que se han propuesto yo lo he sido férrico que hemos visto antes también también vendería de puta madre y fíjate que al final que hemos visto que en la patente vuelvo a poner anteriormente lo que pasa es que claro vosotros lo veis en el pasado no había recorrido de la positiva ahí también se veía el 0-3 ¿vale? si no te preocupes vale entonces claro nosotros decíamos bueno tío los niveles que nos están dando de alumín y demás y todo eso todo lo que hemos explicado antes de lo de los MS y los valores de referencia y pasar pero entonces fue cuando se encendió la bombilla y casualmente cuando se encendió la bombilla apareció Gonzalo por medio de roya y digo estaré loco estaré loco y digo para mí es una hipótesis descapillada pero me puso hablar con Gonzalo y me dijo no perdona no es una hipótesis descapillada es una explicación plausible por eso se llamó una explicación plausible y aquí venimos con mi colega el trimetilormin TMA esto explica todo 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 lo que hemos visto hasta ahora y todo lo que vamos a seguir viendo después esta es la clave de la conferencia habla tú de tu Gonzalo vale pues a ver si no se me duerme la peña bueno comenzaremos diciendo que vamos a admitir que dijéramos que se quiere de alguna manera propagar un compuesto de aluminio en la atmósfera de acuerdo tenemos muchas posibilidades aluminio tal cual aluminio metálico de acuerdo lo podríamos añadir lo que pasa que es un metal muy reactivo y aparte de que su manejo sería complicado en cuanto ve el agua se oxidaría y bueno sería un poco de jaleo además los metales ya sabéis que son sólidos es decir a ver cómo tenemos eso de una manera que sea manejable con lo cual el aluminio metálico no parece el candidato más idóneo para estos temas podríamos ya partir también de un compuesto de aluminio que tuviera las propiedades que nosotros queremos y ahí estaría por ejemplo la alumina que es lo que está en la patente que ha presentado Patrick que es óxido de aluminio deshidratado es decir vosotros cuando tenéis una ventana de aluminio en casa los marcos pues esos marcos están pasivados por óxido de aluminio es la forma estable de aluminio bueno problemas con ese óxido de aluminio bueno pues que puede si tú lo inyectas directamente en un motor o cerca del motor pues te puede generar una gran corrosión y como incluso por temas mecánicos pues las hélices de la tobera podrían sufrir cuando tú añades imaginaros pues una especie de azúcar disuelta o bueno sí algo así en combustible entonces los sólidos inorgánicos que sería el óxido o el hidróxido de aluminio no serían tampoco adecuados vale entonces la pregunta sería ¿cuál sería desde el punto de vista estrictamente químico y sin hablar de conspiraciones ni nada ¿cuál sería el compuesto más idóneo para este tipo de aplicación para este tipo de de propósito ¿de acuerdo? y aquí entraría el compuesto que ha mencionado Patrick que es un un compuesto que nosotros llamamos organometálico que no es ni orgánico es decir sólo basado en carbono o hidrógeno ni inorgánico es decir sólo basado en metales ¿de acuerdo? es un compuesto que tiene tanto parte orgánica como parte metálica y este compuesto serían los en general les llamamos trialquil aluminios en caso concreto lo que nos ocupa sería el trimetil aluminio eso quiere decir que por cada átomo de catión aluminio aluminio más 3 tienes 3 metilos este es grupo metilo ¿vale? que bueno pues ya veremos como es prácticamente lo mismo que tener metano ¿de acuerdo? entonces ¿por qué este compuesto es tan prometedor? bueno para empezar dijéramos que es un compuesto que es soluble en hidrocarburos ¿vale? esto es muy importante a diferencia de cualquier material inorgánico de los que os podáis encontrar incluso el propio hidróxido de aluminio va a ser soluble perfectamente totalmente emiscible con un combustible de hecho cuando los químicos compran trimetil aluminio para hacer reacciones porque es un reactivo muy 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 habitual para hacer reacciones de alquilación etcétera o como un ácido de luis nosotros lo compramos disuelto en hectano por ejemplo el hectano es una gasolina es exactamente una gasolina ¿de acuerdo? entonces ya dijéramos que las propiedades de presentación son bastante buenas de hecho el trimetil aluminio es un líquido incoloro ¿de acuerdo? y no va no va a ser tan detectable como podría ser otro tipo de materiales sólidos blancos ¿no? para que nos hagamos una idea vale de acuerdo entonces ya tenemos nuestro maravilloso trimetil aluminio que lo podemos incorporar si queremos no tiene por qué ser siempre así pero si lo queremos lo podemos incorporar en un tanque de combustible ¿de acuerdo? entonces me podéis decir Jolín pero es que si tú añades imagínate mitad y mitad de este compuesto pues te vas a quedar sin poder de combustible te vas a quedar con un poquito de combustible y no vas a poder realizar un viaje transnoseánico por ejemplo bien ¿qué pasa? que la química de este compuesto es exquisita es maravillosa porque fijaros lo que pasa en cuanto a este este material de el agua ¿vale? hemos dicho que en una combustión normal tipo queroxeno pues si se produce alta temperatura y con catalizadores y además que ya vienen muy limpios pues normalmente debe dar en su gran mayor parte una combustión CO2 que es un gas de efecto invernadero pero que bueno no es tóxico y bueno va por ahí y vapor de agua es la típica combustión bueno pues ese vapor de agua que se nos genera porque en la atmósfera hay muy poquito es capaz de reaccionar con el propio hidróxido de aluminio que se puede ir soltando por eso fijaros que hay un gap siempre hay una diferencia entre donde está el motor y donde empieza a aparecer la estela blanca ¿de acuerdo? fijaros que ahí hay unos metros en los que no pasa nada ¿vale? pues eso es porque se está mezclando se produce el agua y cuando el cementiluminio ve a ese agua y dado que es un material pirofórico quiere decir que es capaz de reaccionar con ese vapor de agua con ese agua que hemos generado ¿de acuerdo? un agua que en condiciones normales pues podría por ejemplo generarnos una estela de compensación ¿vale? pues ese agua cuando reacciona con el cementiluminio va en primera instancia algo que se llama metilaluminoxanos que son unos polímeros órgano metálicos bueno que tienen unas propiedades muy determinadas como catalizadores etcétera estos compuestos son normalmente de aspecto blanquecino ¿no? blancos pero lo más importante y engancho con los combustibles es que el producto de esa reacción aparte del aluminoxano es metano ¿vale? un cementilo es capaz de coger un protón del agua y dar metano el metano como todos sabéis es gas natural ¿de acuerdo? de tal manera que está generando como su producto en esa reacción un combustible de por sí gas natural el que tenéis en vuestra casa que pues a las altas temperaturas en las que está saliendo pues es muy probable que se queme ¿de acuerdo? y de CO2 más agua exactamente igual que el queroseno es como añadirle un poquito de turbo incluso sería hasta bueno a nivel de combustión ¿de acuerdo? el metano pues no nos quedamos solo ahí sino que además esos metilaluminoxanos que se generan como intermedios pueden seguir descomponiéndose en presencia de agua y dar hidróxido de aluminio más metano todavía ¿de acuerdo? hasta que se cancela la sequituría completa ¿de acuerdo? y en general nos van a dar tres moléculas de metano por cada molécula de hidróxido de aluminio que es bastante es decir el poder calorífico por combustión sería bastante elevado entonces ese es un problema y también hace todavía más plausible nuestra hipótesis nuestra hipótesis que es el gran descubrimiento es que al ser pirofórico al entrar en contacto con el aire es decir desprende ese humo blanco que todavía coge y explicaría justo la interfase esa que parece que no se ve nada pero ahí hay una ahí en ese momento se está creando una reacción y después ya cuando se empieza a liberar lo que se está liberando ¿vale? su carácter hipótesis hace que también que empieza a defender su humillo blanco la misma vez también lo que hemos dicho antes de la reacción con el agua que es muy importante también la reacción estequimétrica de 1 a 3 es decir eso es importante ¿vale? porque no leímos 1 a 1 que 1 a 3 es decir es como dice en Fairey tres veces más que la lavavajilla es habitual lo mismo no leímos una reacción 1 a 1 que 1 a 3 ¿no? y también lo que has dicho tú de la forma mejor de poder conservarlo es decir dentro de un combustible en este caso un hidrocarguro porque ahí aparte de ser estable también tiene otra cosa que es muy buena es decir que el hidrocarburo ese combustible o el hidrocarburo crea una atmósfera explosiva donde está contenido en este caso en el fuselaje en lo que se va a hacer el avión aunque ustedes me digan todo un depósito en un depósito ese depósito crea por su propia evaporación por así decirlo por su presión de vapor raíz y todo eso al final lo que hace es que crea una atmósfera explosiva te crea lo que es un límite que te alcanza es el límite superior de explosividad para que haya una explosión para que la gente entienda hay que estar dentro de unos límites es decir tiene un punto estequiométrico ¿no? es el punto por así decirlo óptimo para que se produce una explosión de la hostia una destacación buena un flashpoint si justo y luego tienes por debajo una concentración de oxígeno e hidrocarburo y luego otra que es superior entre oxígeno e hidrocarburo ¿vale? entonces si tú creas una saturación por así decirlo de hidrocarburo y que haya ausencia de oxígeno pues entonces no se va a producir la explosión entonces este pirofónico no va a racionar con el aire porque no haya aire dentro del depósito ¿vale? bueno sigue no perdona una preguntita antes de que se me vaya ¿puede haber algún tipo de componente protocomponente del trimetil aluminio ¿vale? otro tipo de componente que al mezclarlo con el propio combustible de un avión nos dé este sí sería un color duro de aluminio lo que pasa es que son muy inestables todos estos son muy inestables normalmente se suele partir restos para generar otro porque son inestables y descomponen pero se podría hacer un ciclo de aluminio por ejemplo a lo que a lo que quería ir que era el ¿sabes? porque tenía que preguntar esto para llegar ahora a la segunda parte segunda parte es ¿esto se podría hacer en condiciones seguras y ese combustible después o sea después de mezclar estos componentes en un solo combustible llevarse aviones comerciales y así evitarse lo que viene siendo los ¿sabes? que el propio avión comercial sin saberlo esté expulsando hasta la atmósfera sí a mí me parece una bomba de relojería pero por poderse se puede de hecho es idóneo donde más a gusto está es en queroseno es donde menos va a reaccionar sí pero ahí claro porque se te caía se te caía la ausencia de testimonios de pilotos porque evidentemente la mejor forma de que no haya testimonios es que no lo sepa sí pero ahí cambia pero ahí se choca con toda la explicación anterior como dijo con lo de los patrones de vuelo y todo eso y también no, no te creas no tiene por qué chocar porque una cosa no quita la otra ¿vale? por date cuenta de que las rutas comerciales de los aviones ya se aseguran se asegurarían con esta parte de no tener que abarcar todo el territorio sino parte de él ¿vale? con lo cual habría menos gente implicada menos gente que podría hablar y quizás aprovechar esos vuelos que están demostrados que hay vuelos secretos de la CIA porque eso está totalmente demostrado que pasan por países de hecho que hubo un escándalo en España hace unos años con unos presos que bueno sí vale entonces y con transportes de material etcétera etcétera militar sí pero el tema es lo siguiente es que tú cuando coges y produces el por ejemplo imagínate el dieta o el feroceno eso coge y luego anda a otro sitio y eso va totalmente precintado entonces tú en un aeropuerto tú en una respuesta y tú no puedes manipular esas cosas eso como pero puedes manipularlo en origen ¿para qué? no en el origen de donde te refieres ¿dónde salga así el combustible? no ni de coña imposible ni llevarlo ya precintado no puede no sería estable hasta llegar al avión no, no, no es que no es que vamos a ver es que tú ahí tienes una serie de protocolos de calidad a 27.000 personas y las mismas personas coño joder ¿qué yo he hecho? que no sé no tía vamos a ver yo antes de estar en lo de bomberos de seguridad industrial y todo eso yo soy técnico superior de química y todo esto ¿no? y también he hecho tengo el título de bomberos superior por el ministerio de fomento y tengo mil cosas ¿no? pero yo soy bueno pero pero trabajo con combustibles coño joder sí pero a ver si me entiendes o sea por parte de todo eso que puede ser posible que el propio fabricante del combustible esté añadiendo esto sin que la propia compañía lo sepa no en este caso ni los pilotos no, no, no no es plausible a ver yo creo que sí a ver es decir nosotros tenemos unos proveedores pero ellos tienen otros no sería descabellado bueno sí pero vamos a ver que desde de España ¿no? desde España ¿no? bien vale podría abrir otro sitio incluso si me apuras podría mezclarse el momento de carga en el avión eso vamos a ver pero entonces tío eso cantaría mucho y aparte otra cosa en el caso de que los aviones también se someten a vuelo vamos a ver tú cuando coges y haces un combustible por ejemplo y te va a comprar alguna compañía algo es decir lo primero que se hace es un bueno tío ¿sabes no? la inspección de calidad y todo esto y vienen los inspectores de determinadas compañías y tal sí pero pero padre que eso se hace al principio ¿sabes? como todo como todo y en muchos países lo hacen una vez una vez o lo hacen de forma periódica y se avisan entre las compañías o sea no 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 eso se hace cada vez que hay una compra de combustible al que lo desfila se hace una inspección ¿vale? y se hace un análisis total ¿vale? y eso con eso trato entonces dices bueno pues si te lo compro porque compro con los parámetros que yo digo claro pero es intermediario dices tú no no a lo que me refiero tú tienes una compañía aérea yo vendo combustible oye te vendo tanto combustible vale mándame un tanque para muestras tómalo yo te doy la muestra que a mí me da la gana tú no lo vas a coger de nada del avión yo te enviaré los camiones como si te lo mando con agua no me está entendiendo no me está entendiendo imagínate ellos tienen una refinería ¿vale? y tú vienes a mí a comprarme kerosin ¿de acuerdo? vale yo te vendo kerosin antes de que tú me lo vayas a comprar yo tengo que hacer un análisis total para que veas tú también incluso puedes hacer una auditoría de ese análisis que he hecho yo entonces si a ti te gusta el kerosino que practico yo me lo compras una vez que yo te lo vengo a ti ¿vale? y tú lo vas a meter en otro sitio ojito con sí pero pero encanta encanta muchísimo estaría muchísimo viendo viendo lo que lo que estamos ahora mismo descubriendo ¿no? y bueno esto es una opinión personal mía ya que tiene más poder calorífico ¿no? porque no tiene más poder de empuje vamos el avión con lo cual gastaría menos o sea sería un ahorro para la compañía aquí estamos hablando de dinero al fin y al cabo si es un ahorro para la compañía ellos pueden maquillar sus informes para decir no mira esto es así esto no tiene nada o tiene un componente secreto que no te voy a decir y tira para adelante sí podría ser sí pero yo lo demonto todo con una explicación de la navaja de Oakland que se lanza y se clava en el pecho ¿vale? yo lo voy a decir que oye es que la más simple es que para mí para mí que se me empuren en origen sí la más simple es que entonces la veamos simple porque el cimetil aluminio entonces todos los aviones que viéramos de esa compañía siempre siempre estarían soltando una tela independiente de las condiciones o no tiene por qué sí y las manden remesas marcadas y digan de esta te va de esta te va tal de esta no o dos sí una no o tres no y una sí fijaros yo yo en ese sentido he leído en algún sitio no sé si es verdad o mentira no lo sé que hay que pueden tener hasta dos depósitos distintos porque por ejemplo en el despegue y en el aterrizaje que es donde más cantaría tú no puedes rociar ahí con todo esto porque cantaría demasiado entonces he leído por algún sitio que puede haber distintos tanques los cuales tengas un tanque auxiliar para desplegar y tal y luego cuando estás en velocidad de crucero arriba puedas darle al on y tirar el otro depósito y hacer lo que quieras ¿no? es una posibilidad no sé si en realidad pero ten en cuenta que aquí hay una cosa que cambia y cambia es lo siguiente cambia entonces que todo lo que hemos explicado antes de que estos por cojones tienen que ser por los militares se va al tráfico punto uno no 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 al contrario al contrario yo vuelvo a recalcar si el piloto no lo sabe y solo lo saben aquellos que manejan la pasta que lo que les interesa es agradar costes ellos consiguen combustible más barato y con mayor poder de durabilidad entre comillas o sea menos gasto menos consumo más ahorro para la compañía y aparte el piloto no lo sabe vale con lo cual con esto tenemos más territorio cubierto porque los vuelos comerciales cubren mucho territorio y tenemos menos para dejar la parte militar que es al final donde pueda haber más gente implicada sí pero tú ten en cuenta que si el piloto no lo sabe entonces no podría hacerlo de long cost entonces empezaría nada más salir el avión empezaría a saber tú nada más tirar el primetil aluminio lo debía salir la estela pero nada más despegar en cuanto empiece ya joder a arrancar el avión sería como el tubo de escape de un coche que la i2 la deja sacarlo a la calle podrías tener varios depósitos yo creo que los sí pero si hay varios depósitos tú tendrías que también elegir qué depósito vas a utilizar o no porque automático te vaya por software eso puede ir por software automáticamente yo no creo que un piloto gestione oye ahora quiero el depósito 2 que cojas de ahí eso lo hace automáticamente ordenado al abordo sí pero esa mezcla se tendría que hacer ya en el propio aeropuerto ¿entiendes? o en origen otra vez en origen no puede tío en origen no se hace pues no se hace que tú sepas no no se hace que te digo yo que no se hace joder porque ya lo está haciendo que tú lo habrás hecho pero 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 que puede ser yo que sé en tu empresa igual los hacía pero puede hacerlo otra empresa y darlo más barato a X compañías incluso venir de otros aeropuertos con esos depósitos llenos ya para porque también ahorran mucho así haciendo el mismo vuelo y de vuelta con el mismo depósito hombre tampoco les interesa tener diversificado el proceso de fabricación de esto en todas las refinerías yo si lo quiero hacer lo haría en una o en dos claro para distribuir a partir de ahí porque como vamos que somos de Patrick te hacen una inspección ni te empufan yo tendría un o dos sitios en los cuales distribuyo que eso lo ha hecho la industria militar vamos tiene sus propias plantas químicas donde producen más que para ellos por ahí vamos no digo que todas las empresas civiles lo hagan pero puede ser una aunque una lo haga ya está porque esa puede vender y ahí se podría explicar que a lo mejor una compañía tuviera un contrato con una empresa determinada para que le diera combustible ese combustible es bueno pero de vez en cuando meten uno o dos depósitos del otro que es más barato y ahorran costes vamos a ver y no se enteraría la compañía proveedora porque pediría siempre el mismo combustible a ver chicos nos dicen en el chat que somos muy aburridos que no estamos aburridos igual tenemos que pasar a avanzar y seguir con el orden eso no y eso tampoco se demontaría tan bien con respecto a que casi todas las compañías digamos que actúan en casi todos los países y hay países en los que no se ve una puta estela en la vida ¿vale? porque yo he conocido aquí a la novia de un compañero en el medio de trabajo que llegó aquí a Cartagena miró hacia arriba que no era de aquí ¿no? y dijo ¿esto qué es? y digo no, bueno esto dicen que es esto es la de la conversación de la cosa y dice coño dice pues yo veo una de cada 10.000 dice y muy cortita que parece una cola de ratón pero esto que tenía aquí está exagerado claro ese país realmente donde ya venía casualmente no era de la OTAN también pero ahí también tenéis y dije pues ahora tenemos un aeropuerto internacional y que pues que no seamos de la OTAN ¿qué pasa? que estamos ahí en una selva ¿no? eso también cae por su propio peso bueno pues cambiamos lo importante del primetil aluminio aparte es que en la física atmosférica la NASA lo ha utilizado un cohete sonda y como un trazador ¿no? porque la gente decía mira, mira me pusieron algún vídeo fíjate que no fui visto y no me quedé con ese asunto y dice mira, mira un chel trae y se veía un tío de estos en unas fiestas populares lanzando un cohete y esa es tela que suelta ese cohete ¿vale? es como un trazador de la NASA ¿de acuerdo? que este también compuesto por cimetilla lo mismo lo que pasa es que la NASA miente mía, mía, mía lo que pasa es un tío y entonces pasamos esto explicaría esto la gente lo puede buscar en internet para medir los vientos cósmicos usan exactamente este compuesto o sea que bueno que poderse se puede aquí estamos viendo lo que antes ha explicado lo que pasa es que la perspectiva del avión la tele está más cerca ¿no? pero luego veremos en otras fotos que no pero ahí se ve directamente esto no es esto no es conversación de vapor ni bórtice ni poedas esto lo que se está viendo aquí si sea el cibri de la diapositiva ¿sí no? sí esto explicaría perfectamente lo que estamos hablando del fulmeril aluminio bueno a ver el humo blanco en realidad no sé si lo hemos dicho ¿no? pero eso es el hidróxido de aluminio finamente dividido son las partículas blancas que salen que se forman cuando reacciona el trimitil aluminio con la humedad sucesivamente y esas pequeñas partículas que hemos dicho antes que tienen una grandísima superficie activa es decir que un gramo ocupa muchísimo espacio por eso y solamente por eso se expanden cosa que no ocurre con otros compuestos pues básicamente ese humillo blanco es eso es el hidróxido de aluminio que tiene un alto inicio de refracción vale entonces cambiamos de de diapositiva vamos a ver y aquí se ven los estudios de la NASA en lo que se utiliza el dominio bueno esto está traducido del ingreso de español automáticamente primitilo ¿vale? que es el primitilo de dominio y TMA entonces lo utiliza la NASA como un testador incluso para utilizarlo en zonas donde no hay generad casi ¿vale? y aún así suelta estrella ¿de acuerdo? pasamos aquí y decimos que el primitilo de dominio reaccionando el oxígeno y produce quimio-luminiscencia ¿verdad? con la quimio-luminiscencia ¿de acuerdo? cuando se expone la atmósfera entre los productos de la ración y aquí es donde empiezan a mentir son los estudios de aluminio y el suelo de armónico por lo de agua los cojones dice que también se producen naturalmente en la atmósfera los compuestos del TMA son los más utilizados para estudiar los vientos neutros y la ionosfera baja en la noche a una altura de 160 kilómetros o menos así que los compuestos del TMA lo que te está diciendo es que realmente ellos están creando nubes aquí está la clave ellos crean nubes de primitil a dominio ¿de acuerdo? pues es que sí fíjate yo perdona que te interrumpa leyendo el tema de la NASA no sé si saben mucho de química por lo menos de lo que yo entiendo porque quimio-luminiscencia es una propiedad que tienen los compuestos químicos algunos de ellos para producir luminiscencia normalmente en el ultravioleta cuando es excitado entonces no sé si exactamente se refieren a eso pero bueno no me suena la quimio-luminiscencia entendida como fluorescencia por excitación no es lo que a mí me concuerda sí que es cierto que cuando dicen que los productos de reacción son el óxido de aluminio cílidos y agua pues lo han hecho al final de todo se han llevado la reacción al final ese metano que se produce ya se ha quemado ahí está ahí está entonces ahí estamos diciendo que están ocultando algo de la reacción en sí porque hay algo que está obviado es decir esto lo quito porque no me interesa ¿vale? es decir porque después tú dices porque vamos a poner el CH4 el metano de los mayores gases de efecto invernadero que existen bueno da igual luego seguimos ¿no? entonces dicen ¿cómo se crean las nubes artificiales? dice una nube es una masa visible quedada por pincel agotada con microscópica pim pam pum pam de puta madre dice pero las nubes artificiales se crean con trimetil aluminio ojo las nubes artificiales se crean con trimetil aluminio y esto es oficial esto es oficial repito las nubes artificiales o antroponubes se crean con trimetil aluminio no se crea un proceso de homotatus de una estela de condensación de vapor que ha mutado en un homotatus y se crea un antropocirco no no puede pasar en determinadas condiciones ¿vale? tonométricas presión temperatura estu se puede dar ¿no? pero no es una bastante que rato lo sea homotatus y además ya no hay plata al parecer ¿no? han cambiado de pantalla ¿qué? digo que ya no que no hablan de las sales de plata que es lo que habían hablado antes ya no directamente van al trimetil aluminio vamos yo no sé cómo esto no ha sido una noticia que ha impactado más en la población perfecto y entonces lo que más gracia me hace es cuando empieza dice la NASA lo vamos al párrafo final dice la NASA confirma que no habrá ningún tipo de riesgo ni consecuencias sobre superficie ya que la cantidad del trimetil aluminio es mucho menor que la que se usa en los juegos artificiales del 4 de julio pero ¿quién usa el trimetil aluminio en fuegos artificiales? perdónme que dure ¿vale? escuchad ¿cómo es? escuchad tiene un petita acusad y manifiesta o sea ya se pone en la la venda ¿no? y dice no, que esto no es malo chicos si no te lo he preguntado claro ahí está la clave no te lo he preguntado y me vienes aquí con los juegos artificiales del 4 de julio vale que yo he estado viviendo en Estados Unidos sé cómo son los americanos y sé que este tipo de cosas les pueden gustar pero que no tienen otra cosa o sea es que esta excusa es lo más burdo que se le puede decir a una persona con mínima formación científica pero es que además no se usa la luna de los juegos artificiales que me lo he leído claro si esto realmente es como si se utilizara la película de Top Secret me voy a meter un poco de humor que dicen que está muriendo mucha la gente en la película de Top Secret que dice la clave cuando se encuentran con Omar Sarif que dice madre no hay más que una era la clave y la respuesta le dice y la tuya la encontré en la calle vale muy bien y entonces imagínate que le responde por pipeline y le dice huevos fritos con jamón te los comes cuando quieras pero pues ya siempre con condón es decir ¿a qué cojones viene la NASA diciendo que confirma que no habrá ningún tipo de riesgo ni consecuencia en la superficie bueno si nos vamos a la a HDS a la hoja de datos de seguridad del trimetil aluminio mejor no la saco porque ella es cardalosa no se trata tampoco de alarmar ni de meter miedo pero sí ser correctos en lo que se está diciendo entonces vamos a dejarlo que la gente lo busque ¿no? busque el trimetil aluminio fichar datos de seguridad FDS o HDS hoja de datos de seguridad o por el el MTA ¿no? el INSH el Instituto Nacional de Seguridad de Ingeniería del Trabajo y os metéis también lo que es el trimetil aluminio si no os vais a decir tampoco el Boletín Oficial de Defensa las partidas que compra el trimetil aluminio el Ejecuto del Aire el Ejército del Aire y el polvo de aluminio micrométrico por eso he dicho de que no digáis compañías civiles que sean civiles nada seguimos porque yo sí sé el futuro producto de la ración en el hidróxido de aluminio empieza a hablar Montalo a ver hidróxido de aluminio pues ya lo hemos comentado ¿no? es la manera en la que se prepara pues son son partículas muy 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 finas eso es lo primero que tiene que quedar claro ¿de acuerdo? entonces bueno pues tiene hay las propiedades que estáis viendo que bueno es básicamente lo que un sólido ¿de acuerdo? básicamente lo que nos está diciendo y quizás lo que más interese sean las propiedades vamos a decir físicas más que químicas es decir el hidróxido de aluminio por sí mismo ya está bastante estabilizado no tiene gran capacidad de reaccionar químicamente con otro compuesto es decir no se va a transformar en otra cosa normalmente la reacción más inmediata es deshidratarlo es decir ese hidróxido pasa a ser óxido sin el libro y bueno es la alumina con lo cual monta tanto ¿no? como es eso tanto monta monta tanto son muy parecidos pero a partir de ahí ya se quedan estables realmente los óxidos de metales ya son bastante estables las propiedades físicas son otra cosa una de las de las mayores propiedades que tiene es que bueno es muy blanco muy blanco muy blanco sobre todo si se prepara de esta manera y recordad pues el yo que sé óxido de titanio óxido de zinc son compuestos que se añaden a los fármacos a las pastillas que os tomáis incluso a los desodorantes bueno son compuestos muy blancos que una de las funciones es precisamente blanquear otra de las funciones bueno ya nos contará Patrick el tema de cómo eso incide con la radiación y cómo puede alterar el balance de energía de radiación que entra y que sale ya sabéis que la radiación que bueno eso lo va a contar sobre la albedo y tal ¿no? la tierra recibe una radiación solar que depende mucho de cómo esté el sol de cómo es el estado del sol en ese momento pasa a través de la atmósfera se filtra esa radiación y luego se rebota en el suelo y fijamos sale hacia afuera bueno pues ese balance de radiación y de energía puede verse afectado por los componentes que hay en la atmósfera entonces el hidroxiduminio es un pan reflectante y puede de alguna manera atenuar los rayos que entran pero también puede afectar a la radiación que sale con lo cual la idea sería que se puede enfriar o calentar fijamos cómo lo haga se pueden hacer los dos efectos jugando con las cantidades y donde esté o sea por el color va un poco la historia también tiene una capacidad de absorber agua muy importante es decir es un absorbente muy importante ¿de acuerdo? vosotros si tenéis hidróxido de aluminio y lo mojáis enseguida obtendréis pues una suspensión blanquecina que recuerda mucho a la leche de ese estilo incluso se forman geles de hidróxido de aluminio eso podéis ver en YouTube millones de vídeos porque bueno llama mucho la atención y a los niños pues les gusta el tema de los geles y tal entonces dijéramos que tiene la capacidad de retener agua muy elevada es muy higroscópico por varios factores fundamentalmente porque el aluminio es un metal mioxófilo de tal manera que tiene gran carencia rodearse por el agua y además pues como se prepara de esta manera tiene una superficie activa muy grande es decir tiene la capacidad de ver y de secuestrar a muchas moléculas de agua y quedarse con ellas ¿de acuerdo? por lo tanto uno de los efectos que tiene y es para lo que se usa por ejemplo para los productos de cosmética pues es para retener la humedad ¿de acuerdo? si miráis las formulaciones de desodorantes jabones etcétera uno de los componentes es hidroxido de aluminio y bueno pues tiene esas propiedades gelificantes y retener la humedad ¿de acuerdo? con lo cual automáticamente estaríamos afectando a las propiedades hídricas de la atmósfera en ese momento ¿de acuerdo? a mí lo primero que me viene a la cabeza es que si el hidroxido de aluminio que se genera es capaz de retener el agua que hay por el ambiente evidentemente estelas de condensación no va a haber porque yo diría que tiene una gran capacidad para secuestrar la propia agua que le rodea pero bueno y por último quería hablar de las propiedades que tiene a nivel de ácido base ¿de acuerdo? el hidroxido de aluminio es un compuesto que se llama anfótero anfótero es un palabra un poco raro significa que tiene capacidades de modificar el pH de manera tanto ácida como básica pero en concreto si hablamos de hidróxido bueno pues tendría ligero componente básico ¿qué quiere decir esto? que os lo vais a encontrar en pastillas para el ácido del estómago ¿de acuerdo? no tanto en Europa como en Estados Unidos en Estados Unidos hay más compuestos que tengan que tengan amortiguadores de ácido del estomacal basados en hidroxido de aluminio ¿de acuerdo? cuando vosotros disolvéis hidroxido en agua intentáis disolver hidroxido en agua no se disolve todo se queda esa leche que os he dicho y el pH de esa leche es en torno a 7 7,5 8 más o menos ¿no? ¿qué quiere decir eso? que neutraliza el ácido pero no basifica mucho en medio entonces esa es una de las propiedades que que tiene y bueno hablando ya de eso como el hidroxido propiamente ¿de acuerdo? el aluminio en sí mismo pues se usa para para todo tipo de cosas y tiene efectos de todo tipo en gran cantidad y si se acumula bueno pues puede dar lugar a depósitos de metal que en el suero no es nada conveniente y las personas que por ejemplo tienen patologías de riñón pues sobre todo si son tratadas con citratos con con cosas así forman compuestos muy insolubles perdón muy solubles en suero citrato de aluminio es muy soluble y es muy fácil que pase el aluminio a la sangre ¿de acuerdo? entonces en lugar de excretarse por los intestinos de manera normal lo que hace el cuerpo cuando hay algo externo pues se solubiliza pasa el suero y la gente que tiene problemas de riñón puede adolecer mucho hay literatura acerca de de patologías asociadas al aumento de citrato de aluminio cuando hay pacientes que toman antiácidos y a su vez este tipo de historias y luego como todos los metales de transición pues tienen esa capacidad de hacer puntos de nucleación de proteínas beta-amiloide y sin nucleina etcétera y en definitiva lo que son son triggers son desencadenadores de procesos neurodegenerativos eso hay también literatura médica que el que quiera lo puede revisar podemos dar los links en el cual se asocia altos contenidos de aluminio según que pacientes con procesos neurodegenerativos por lo tanto en fin pues se van viendo una serie de capacidades ¿de acuerdo? y bueno como pone aquí pues las vacunas normalmente tienen hidrosa de aluminio como preservante y también como coadyuvante ¿vale? el coadyuvante básicamente es un compuesto que se usa para estimular a su estudio inmunológico digamos despertarlo para que la vacuna tenga más efectos se generen más anticuerpos y así el cuerpo pueda responder mejor a las agresiones externas ¿de acuerdo? en general el cuerpo reacciona a todo lo que es externo y genera anticuerpos contra ello entonces bueno el hidroxido de aluminio es uno de los muchos componentes que se usan como ayudantes y no sé de momento ya está así igual se me ha dormido alguien pero estas son las propiedades físico-química más destacables nos ha parecido muy interesante la parte de las enfermedades neurológicas puesto que todos estos metales estas partículas se pegan en ciertas células e impiden que los impulsos eléctricos lleguen correctamente a donde tienen que llegar es el problema todo es la interrupción de la sinapsis de la sinapsis de la con el asón la dendirita y el cilindro eje y todo eso ¿no? pero aparte de eso con los antisudorales no deja de ser un antitranspirante y eso pensad que todo esto al final precipita por gravedad ¿no? y cuando cae el hidróxido hay una cosa que no ha comentado Gonzalo que estuvimos hablando sobre eso pero la propiedad de que se produzca a nivel visual algo que nosotros podamos entender por un polímero y que sea algo coloridal a ver si me pillas Gonzalo si bueno a ver sobre todo los los compuestos intermedios que hemos denominado los aluminoxanos son polímeros y oronometálicos de estequiometría variable eso quiere decir que la estructura no es muy conocida porque depende de cómo se prepare pues puedes tener unidades de 5, 7, 10 y esos compuestos son en la estructura química son polímeros ¿de acuerdo? o oligómeros si queréis decir así entonces bueno esto podría estar relacionado con esas famosas telas de araña que se observan en determinadas condiciones que bueno que alguno de vosotros pues lo habréis investigado sobre ello ¿de acuerdo? y bueno perdón un momento novedad novedad extra 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 noticia 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 continúa joder Adila vale pues sí podría estar relacionado con este tipo de materiales ¿de acuerdo? y en la propia patente de David que ya se menciona que los óxidos e hidróxidos de aluminio tienen una capacidad floculante elevada pero a su vez son capaces de mantenerse dispersos en la atmósfera durante mucho tiempo sin agregarse ¿de acuerdo? que si se agregan darían particulares más grande y acabarían cayendo ¿de acuerdo? entonces él propone ya en la propia literatura que sería una este tipo de fabricación este tipo de materiales sería una manera muy eficiente de mantener los suspensos en la atmósfera lo cual a mí me surgen dudas primero de que sea verdad y suponiendo que sea verdad ¿qué cojones con perdón hacen esas partículas de la atmósfera? a mí no me apetece que haya partículas de esas en la atmósfera ¿no? y bueno pues ahí podríamos seguir tirando del hilo ¿no? de cómo con muy poquita cantidad de este material se puede establecer vamos una red de partículas que pueden desequilibrar totalmente el balance energético y eléctrico de la atmósfera pues sí y aparte también puede llegar a tener no sé si eso que se forma coloidal ¿de acuerdo? con esa estructura polímera o polimérica mejor dicho al final al estar en contacto también con el citanato de barrio puede llegar a tener eso en suspensión durante un determinado tiempo la piega también porque después de todo ese hidróxido de aluminio adquirido al citanato de barrio y al hierro puede formar también otro aceite de compost que ayude también a tejer lo que estuvimos hablando ¿no? que me acuerdo que me dijiste escrito literalmente hijos y al puta parece que están construyendo una malla eléctrica en el cielo claro claro porque si fuera así realmente es que ya lo he dicho un poco en la introducción o sea a poquito que añadan con un poquito un 1% de que se modifican las propiedades eléctricas de conductividad eléctrica etcétera ya es no tener una malla absoluta ya el cielo se convierte en conductor porque ya de por sí la ionosfera tiene propiedades conductoras entonces si las refuerzas todavía más y con componentes metálicos y sobre todo que tengan lo que se llama un volumogap es decir que tengan capacidades de semiconductores como el titanato de bar etcétera pues claro tienes mucha potencia lo que pasa que yo ya ahí entraríamos en el terreno especulativo de si los mezclan si o no los mezclan si se forman pues con ese tipo de mezclas que te has dicho de tipo compost yo ahí ya no lo sé ya no sé yo simplemente ya especular pero ahora mismo simplemente estamos dando una explicación plausible de que todos los fenómenos que estamos observando lo vamos a demostrar hoy en base al metil aluminio y entonces pues vamos a seguir con el segundo producto de la reacción ¿vale? hay que incidir mucho con respecto respecto a lo de las relaciones que me metía 1-3 el metil aluminio con el agua porque lo que hace es que ha hecho producto una reacción exotérmica muy violenta ¿de acuerdo? entonces ahí cuando reacciona con el agua se puede generar no sé si a nivel visual puede especular un poquito pero se puede llegar a ver una especie de microexplosiones ¿no? podrían verse ¿no? depende del material que sea si tú coges el metil aluminio le añades un chorro de agua aquello explota es como si metes potasio en una piscina o en una bañera pasa que el mecanismo es distinto porque el potasio lo que haces es componer el agua y formar hidrógeno gas el hidrógeno gas todavía más directo claro, no lo sé porque no lo mismo tirar un alcalino que tirar el el primer alcalino aluminio solo sería pobre también pero bueno creo que lo hagan bueno, eso podemos hacer un día en una bañera sabes con tu perro enemigo bueno, pues cambiamos entonces nos vamos al bueno esta diapositiva que se va a ver ahora en pantalla pues explicaría lo que acaba de hacer ahora mismo Gonzalo sobre el hidróxido de aluminio digamos a decir vamos a llamarle el primero de los hijos ¿no? el primer hidrógeno reacciona con el oxígeno y con el agua y entonces tiene dos hijos pues uno es el el hidróxido de aluminio y otro es el metano el hidróxido de aluminio pues puede explicar por ejemplo eso que vemos en el cielo entonces ahí es donde empezamos ya a analizar directamente de una forma visual porque la observación es la madre de la ciencia y vamos a explicar si eso realmente que estamos viendo ahí que vemos una que es una que es una buena que dice se ve ahí esa estela fijaros la estela como esa es totalmente pero mirad hay un avioncito que está en paralelo del suelo lo veis ¿no? que está con el árbol lo veis ¿no? el árbol está tapado con el avión la copa del árbol está para el avión ¿no? pero veis que hay otras que es totalmente perpendicular ¿no? sí eran los restos por bueno por diseminación pero es raro si os dais cuenta teniendo en cuenta el suficiente de expansión y la fase de inversión podemos llegar a determinar en cuanto al tiempo que hemos dicho antes que el tiempo lo marca todo ¿vale? que ese avión ha venido perpendicular desde arriba hacia abajo ¿no? no se podría hacer habría que mirar a ver la forma de dispersión que tiene es muy rara es como vamos claro vemos la punta del cono la punta del cono es lo último que tiempo ¿vale? se puede quedar igual que hemos visto antes todas estas fotografías y se ve como una especie de vórtice ¿no? entonces vemos que la punta del conito es y con respecto a la base de ese de ese cono gaseoso entre comillas la puntita es lo inmediatamente más próximo temporalmente ¿no? entonces por lo tanto de terminar que de que esta estela perpendicular que vemos aquí con respecto al eje X vemos el eje X y lo tenemos como punto de referencia el avión que está tapado detrás de la copa de largo vemos que el final que es el punto más inmediato y lo más próximo en el tiempo de esta fotografía sería un avión que casi acaba de pegarse una hostia con este que va a cruzar en paralelo abajo de la foto ¿no? y lo otro es la estela o a lo mejor ha pasado hace 10 minutos ¿no? pero que también ha venido en perpendicular o en el eje transversal desde arriba hacia abajo ¿de acuerdo? y entonces tenemos ahí otras estelas que ya están medio difuminadas y que vemos que estaban como en polios en diagonales ¿no? entonces ahí es donde está si lo vemos ahí es donde podemos empezar que aplicar por eso puse esta foto para el hidróxido ¿vale? empieza Gonzalo vamos a hablar también de la dispersión raide ¿vale? y el efecto óptico la incidencia de la luz y lo más importante es que si todo eso que estamos viendo en ese momento es mucho o es poco o la luz hace incrementar lo que creemos que puede ser vapor de agua ¿eh? o microcristales de hielo a esta altura porque me digo ¿no? fijaos dónde está el árbol ¿no? quiero que me lo contéis cuéntalo cuéntalo bueno no sé a ver yo lo que se me ocurre en este punto pues es eso una pequeña cantidad de hidróxido de aluminio puede provocar una dispersión de la luz muy muy potente ¿no? recordar un poquito ese efecto niebla que es lo que se llama bueno el efecto Rayleigh ¿no? de dispersión de radiación en el cual pues los haces de luz los haces de radiación en su paso pues encuentran partículas sólidas y bueno pues difractan ¿de acuerdo? cuando tienes muchas de esas pequeñitas partículas sólidas pues al final se obtiene un patrón de luz difusa prácticamente incluso hasta la oscuridad ya sabes que se denomina la radiación difusa exactamente entonces vosotros por ejemplo cuando hace niebla y veis con las largas pues ni lo intentéis porque no primero no se ve nada y luego vas a reflejar toda esa luz ¿de acuerdo? insisto es que si cogeis la niebla que cae en una habitación y la pesáis es muy muy pocos gramos porque todas las partículas están dispersas y son muy 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 pequeñitas pero es que no hace falta ¿de acuerdo? tener mucho para que esto suceda y bueno pues ya os digo son materiales refractantes es decir tiene una bueno pues ya sabéis que todo lo que es blanco tiene gran capacidad de reflejar la luz visible ¿de acuerdo? pero también puede interaccionar de manera distinta con la luz ultravioleta y la luz infrarroja entonces bueno en función de cuánto dispersor cuánta cantidad de altura se ponga como os he dicho antes se puede desbalancear hacia donde uno quiera lo que es el trade-off de radiación y bueno pues puedes hacer un efecto global de calentamiento o de enfriamiento ¿de acuerdo? o sea eso es posible en las dos historias tú podrías enfriar mediante la dispersión y reflexión de la luz incidente podrías crear una especie de paraguas por decirlo así o a su vez podrías incrementar el efecto invernadero impidiendo que la luz que incide y rebota en el suelo escape ¿no? si la longitud de onda es adecuada no sé si te refieres a eso o quieres que hablemos otra cosa no, no perfecto ahí quería llegar yo también porque es otro de los puntos que podrían probar perfectamente la existencia de estas cosas ¿alguno de estos compuestos es sensible a algún tipo de espectro de luz en particular? por ejemplo a la venta roja a la venta roja o para digamos poder intentar grabarlo de otra manera que no sea una foto normal sino con otro espectro con otro filtro bueno ten en cuenta que los proyectos que hemos visto antes de los cohetes sondas de la NASA publicaban el climatil aluminio el barrio y el litio ¿vale? también en base a sus longitudes de ondas visibles y las que no podían ser visibles en determinadas condiciones y solo poder ser visibles por la noche alegan a la a la tu bilicencia y también te dicen que coño mira reducemos las diapositivas hay que no bueno vamos a ver si lo que dices tú la respuesta si es que no puedo coger el artículo porque tengo la pantalla compartida no te preocupes la respuesta si yo por ejemplo tengo delante el espectro de absorción del hidróxido de aluminio que es un análisis muy sencillito que se hace para determinar en qué zonas del espectro de la luz visible o infrarroja cercana o intervisible perdón el kilómetro cercana y la mayor banda de absorción está situada en torno a 300 nanómetros que eso quiere decir que son compuestos que absorben fundamentalmente en el azul o incluso ya yo no te hace el ultravioleta ¿de acuerdo? es difícil que este tipo de sustancias absorban el infrarrojo normalmente para que absorban el infrarrojo tienes que tener normalmente grupos de tipo pues NH o H entonces bueno si el hidróxido de aluminio tiene agua es posible que absorba pero si está deshidratado pues normalmente absorben el ultravioleta insisto depende mucho de cómo esté preparado cómo esté preparado el compuesto claro porque si una buena prueba me refiero para darle los morros a mucha gente el poder determinar algún tipo de espectro absolutamente sería maravilloso sí sí hacer unas fotos con un eso es una idea antológica si se consigue que los satélites que además lo pueden hacer saques espectros de infrarrojo microvioleta porque lo pueden hacer y veas zonas más marcadas que otras sería una bomba sería un cañonazo sería una prueba directa absolutamente directa porque la espectroscopía es huella dactilar o sea ahí no hay duda es que no hay error exactamente es una observación fantástica y entonces quería decir otra cosa también perdona Patrick ¿conoces a quien que tenga cámara de infrarrojo? hostia yo en mi trabajo cámara térmica también tenemos claro la cámara térmica te va a dar información de cómo pasa la luz o sea a lo mejor hay que empezar a mirar de esa manera no solo con visible sí sí yo prefiero yo prefiero la cámara térmica también porque la visión predator ¿no? la visión del creador nosotros lo utilizamos en la cámara térmica por ejemplo para cuando hay un depósito imagínate que hay un depósito que estuviera ardiendo ¿vale? el frente calórico sería el momento en el que imaginaos un vaso de agua que está lleno de gasolina ¿no? ¿de acuerdo? o en este caso por ejemplo de petróleo y entonces eso empieza a consumirse y conforme empieza a consumirse va bajando el nivel pero llega un momento en el que la zona inferior de ese vaso ¿vale? imaginais que estáis con agua y aceite o con cualquier líquido que son invisibles ¿no? entonces veis que va bajando eso que va ardiendo el combustible empieza a evaporarse ¿no? por así decirlo realmente lo que está produciendo es una combustión bestial está ardiendo y entonces hay un frente calórico calorífico que va bajando por la pared del tanque por ese vaso y al final del vaso tienes agua y como se ponga en contacto ese frente calórico con ese agua del fondo del depósito tiene la puta bomba de Hiroshima y Nagasaki porque se produce un fenómeno que se llama boi-lo-bear ¿vale? que es una ebullición súbita y violenta de todo el agua que al final se evapora de golpe a lo bestia dentro del depósito dentro del vaso y entonces pues como hemos dicho que el agua aumenta de 80 veces su volumen todo el crudo que te queda por encima de ese frente calórico esta sale de una manera violenta expulsado como una especie de bola de fuego gigante con combustible mezclado con agua mezclado con fuego eso es peor que una punta bomba esa que dice don Alistán de la Madre con las bombas pon un punto prendele fuego un depósito de crudo y déjale agua en el fondo y déjalo actuar entonces nosotros lo que hacemos con esas cámaras es alivinar en qué fase está ese tanque con respecto a la aproximación del frente calórico ¿vale? aproximándose al agua ¿no? de la periferia y tienes pues tienes todo macho tú coges y con esas cámaras pones una mano en una mesa un segundo y la apartas y pones esa cámara lo ves y ves todavía tu huella de la mano que es increíble bien flipas por un tubo y tú y cómo y y Gracias por ver el video.